¡Hola, hola! ¿Te acuerdas de mí? Yo me llamo Andrea, soy la médico veterinario. ¡Está al lado! Te has abrigado, ¿cierto? Te has puesto tus ropas y tus mantitas. ¿Y sabes por qué está frío? Estamos en un cambio de estación. Y con el cambio de estación, las temperaturas bajan. Estamos entrando en las épocas invernales. ¿Y sabes también que la naturaleza cambia en estas épocas invernales? El frío que nosotros sentimos también lo siente la naturaleza. ¿Quieres saber cómo? ¡Acompáñame! ¡Vamos a ver! Hoy vamos entonces a conocer sobre dos características muy lindas que tienen los arbolitos. Los árboles cambian sus hojas. Son capaces de renovar estas hojitas que nosotros vemos, las botan, en eso van cambiando de color, y después crecen unas hojitas nuevas para que nosotros las veamos. Ese cambio ocurre en diversas estaciones. Las hojas más coloridas y las flores más lindas las vemos en primavera, mientras que sus ramas desnudas las vemos en invierno cuando hace más frío. Como estamos entrando en invierno, vamos a empezar a ver eso. Así que yo te voy a enseñar para que tú aprendas a identificarlo. La primera característica se llama árbol de hoja caduca. Como el nombre lo dice, la hoja caduca. Se acaba, cambia de color, se seca, cae y deja la rama desnuda, solito al palito del arbolito, para que pueda renovar sus hojitas. El otro tipo de hoja se llama hoja perenne. La hoja perenne no se cambia, queda y cuando se cambia vuelve a crecer rápidamente verde, entonces siempre vemos el arbolito verde. Vamos a ver acá en la escuelita árboles que tienen esas características. Por ejemplo aquí tengo el olivo. Lo conoces, lo has visto. El olivo produce una fruta, que la tenemos acá, que se llama, muy bien, se llama aceituna. La aceituna la has comido más de alguna vez en una empanada, en una ensalada. Se puede comer sola, con apio. Es una fruta muy deliciosa. Y esta fruta proviene de este árbol muy bonito. Si tú lo ves, estamos rodeados de él, que se llama olivo. Y el olivo mantiene sus hojas verdes. ¿Vamos a ver otro? ¡Acompáñame! ¿Reconoces este árbol? ¿Reconoces la fruta que hay en este árbol? ¿Qué es? Te voy a dar una pista. La podemos echar su juguito en las ensaladas. Y si lo comemos, lo partimos por la mitad y lo comemos, es un poco ácido. ¿Sabes cuál es? Es el limón. Rico, ¿cierto? Y el árbol que da el limón, ¿cómo se llamará? Muy bien, limonero. El limonero está cambiando las hojas. No son todas sus hojas verdes, como el olivo. ¿De qué color es esta hoja? ¿La logras ver? Es amarilla. Muy bien. ¿Y por qué se está poniendo amarilla? Porque esa hoja después se va a caer. Y eso significa que el árbol va a cambiar sus hojas. Y las va a cambiar por una hoja nueva, que va a crecer. Así como el pelo, así como cuando cambiamos los dientes. El arbolito también va a cambiar sus hojas. ¿Vamos a ver otro? ¿Reconoces dónde estoy? ¿Reconoces lo que hay acá arriba? ¿Reconoces estas hojas? ¿Las has visto antes? ¿Ves la estructura que forman como una enredadera que se abraza por sobre la casita? Esta es una parra. Y las parras dan una fruta muy jugosa que se llama uva. La uva se puede tomar en jugo, se puede comer y se puede producir vino. Camp Kenneth es una ciudad que tiene muchas parras. Y tiene parras de incluso de más de 100 años. Lo bonito que tienen estas parras, si tú te fijas, es que cambian de color. ¿Te fijas más o menos de qué color puede ser esto? Yo veo hojas verdes, pero también hay hojas de otro color. Hay hojas que se están poniendo amarillas, hay hojas que se están poniendo rojo, y hojas que terminan poniéndose café, como estas. Estas hojas, si te fijas, ya se secaron. ¿Y qué pasa después de que las hojas se secan? ¡Se caen! Porque el árbol tiene que renovar sus hojitas. Se van secando para caer al suelo, nutrir el suelo, y después nace una nueva hoja. Estas son las parras. Muy bonitas, ¿cierto? ¿Vamos a ver otra? ¡Acompáñame! ¿Reconoces este árbol? ¿Reconoces sus hojas? Este árbol es nativo de Chile. Se llama Quillay. Nuestros antepasados lo ocuparon mucho, sobre todo porque produce una espuma que la ocupaban para lavarse el cabello, para que quedara suave y limpio. Este árbol, así como lo ves, verdecito y frondoso, está todo el año. Este es un árbol perenne. Este es un árbol que cambia las hojas, pero no queda con sus ramas desnudas. No queda con sus ramas, con las hojas de colores rojo, café o amarillo. Siempre está verde. Así, grande, frondoso, imponente. Propio de nuestro país, ¿no? Este es el Quillay. ¿Te gustaron los arbolitos? Los arbolitos de la granja son muy lindos. Dan muy bonitos colores. Y también podemos aprender sobre ellos. Un árbol perenne es un árbol que va a conservar sus hojas verdes durante todo el año. Y un árbol caduco va a ser un árbol que va a cambiar sus hojas y que va a dejar sus ramas desnudas. ¿Ves árboles que tengan estas características cerca de tu casa? ¿Por qué no me haces una lista y me cuentas para saber qué árboles tienes cerca de tu casita? Me gustaría que me dijeras dos árboles caducos que cambian sus hojas y dos árboles perennes que no cambian sus hojas que puedas ver cerca de tu casa. Espero estar lista. ¡Nos vemos!